Ya me canso de dar vueltas a esa esquina Esperando que me moje un aguacero No me importa si es por la mujer que quiero Ingrata esquina para siempre, adiós, adiós No me importa que tú salgas y te burles No me importa que tú salgas y te rías Y ya gocé de tus amores varios días Ingrata esquina para siempre, adiós, adiós Ya me canso de dar vueltas a esa esquina Ya me canso, ya me quiero volver loco Por lo que veo esa mujer ya tiene otro Ingrata esquina para siempre, adiós, adiós Ya me canso de dar vueltas a esa esquina Por lo que veo voy a morir de sentimiento A ver si sales aunque sea por un momento Ya no saliste para siempre, adiós, adiós Ya no saliste para siempre, adiós, adiós, adiós No saliste para siempre, adiós, adiós, adiós